Soy así como la noche, termino en la madrugada Sin dejar pasar un día voy detrás de mi guitarra Para siempre como nadie, manera de amor La noche del actorero y un místico sentimiento Anuncia que esta parida es una dulce canción Soy así como la noche, soy un cazador Una ráfaga de londas, una lluvia de guitarra Una infinidad de obra, formida lanta La noche del actorero y el místico sentimiento Soy muy fácil, si me buscan Puedo darles lo que quieren, aunque tengo que decirles Nada puede detenerme, tan solo el amor eterno jurará este mal Y de alguna locura no puedo soltar las cuerdas Aunque te lo que es mi lera me toca cantar Puedo darte lo que quieres, pero mejor pasado mañana Aquí se muere la pena que vino de los cantores Para siempre como nadie, manera de amor La noche del actorero aún no terminó ¡Gracias!